y niñita qué te pasa estás triste que era un heladito y yo tengo plata tenía muchas ganas de comerme un helado pero mi amigo marcelo me llevo a ti te gusta mucho el helado de vainilla se llevaron los regalos de papá noel y vamos a decirles rápido para poder porque después nos quedamos sin regalo el duende mágico desapareció a mi amigo yo creo que ese es el duende mágico la cigüeña cumplió nuestro deseo encontramos a virma y drácula si se da cuenta con que ella está discutiendo virma o si mi hijita está discutiendo con drácula no vamos a decirle que no discuta virma y drácula la están discutiendo virma y drácula la están discutiendo mira mamá que dejaron de discutir tú crees que se van a hacer mejores amigos el pájaro loco en su árbol mamá si se da cuenta que ese árbol se está cayendo o si mi hijita es la casa del pájaro loco vamos a llamarlo para ver si sale el pájaro loco baja que te queremos conocer pájaro loco baja que te queremos conocer mira mamá que está bajando tú crees que se iba a bajar a saludarnos encontramos las monedas de oro mamá decidió que ese brujo está tirando monedas de oro o si mi hijita vamos a ver para ser dos millonarias vamos mamá mamá mira que el brujo está escondido para no darnos ninguna moneda de oro o si mi hijita ya está tú crees que las monedas de oro las están escondiendo oye niña que estás haciendo estoy contando mis ahorros uy tienes bastantes moneditas te vas a regalar una gracias me dependí de darle mis ahorros a ese niño tú tienes mucha plata como yo la casa embrujada de los picapiedras mi hijita dice cuenta que esa casa de los picapiedras porque está embrujada uy si amigo al parecer está Vilma con Pedro uy no vamos a decirle que se salga de esa casa Vilma y Pedro salen de esa casa porque está embrujada Vilma y Pedro salen de esa casa porque está embrujada mira mira que ahí salió tú crees que todas las plantas aquí están embrujada encontramos el sombrero brilloso del duende ¿te diste cuenta de su sombrero muy brilloso extraño? uy si amigo el precio es el duende que se le olvidó uy no amigo vamos a tu vida ya está ardiendo este sombrero del duende mira que ya va tú crees que él no nos quería prestar su sombrero Novita es una paloma blanca ¿te diste cuenta de lo que Novita se está convirtiendo? uy si amiga se está convirtiendo una paloma blanca uy no vamos a decirle que nos queremos convertir como él la vida baja que me quiere convertir como tú la vida baja que nos queremos convertir como tú mira mira que ya sale porque ya se convirtió ¿tú crees que nos podemos convertir en eso?